Ah, yo tengo mi... Yo tengo... No, no tengo ratón, tío Bueno Eh... Pues una no, vamos a hacer partida full knock Consigo para jugar duokun ranked, jugar juntos Y hablándolos Hablándolos Vale, vamos a entrar... Uf, desde princesería Oh, vamos a hacer una cosita, vamos a lurgar aquí como un hijo de puta Vamos a meter aquí un pam-pum-pum Y para adelante, esto no, por si rompen Vamos a ver si tienen algo aquí ellos Uy, para que se me mueve el drone, quédate quieto aquí, quédate quieto Vale Es que entro como un quito pala, eh Tío, no se rompe esto, gracias Vale, no voy a poner aquí en verdad Hemos dicho de ir por un principal ¿Principal o un principal, pues? Vale, aquí hay mirando mientras estamos arriba por aquí Hemos dicho que quiero hacer aquí una... 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 una raperiña Qué grande, qué grande, qué grande Espérate, espérate Uy, qué lento, qué lento Has abierto eso Ahí va Eso es un guamai, eso es un... un mucho, eh Qué pena, tú Dale, dale, dale Chufale, chufale ¿Hay algo de atrás? ¿Hay algo de atrás? Dale, ya está corriendo atrás Tickle full CCTV, guys ¿Ha sido ellos nosotros? Vale Sí, ni fue ni nada Vamos por culo Vamos a hacer una cosita Ya que tenemos aquí el drone Vamos a quedar hasta aquí Ahí está para adelante A tirar esto mal Tengo que esperar a quitar el guamai de ahí, ¿vale? Vamos a suponer que este es nuestro, ¿vale? Vamos a matar por culo el que miraba Quiero cargarme el guamai que está aquí Quiero cargargo el guamai que está aquí No, venga, aquí cabrones Bueno, bueno, tengo que meter por aquí ¿Qué pasa aquí? La gente, tío, hola ¿Hemos faltado? ¿Han venido? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa con la gente? Va a venir a... Vale, no me voy a meter, voy a estar todavía aquí Vale, nadie, tío Sí, bueno, ahora va a rotar Ok, ok, a buena hora va a rotar otro, también te digo Y... No he entendido nada, te lo juro, de los defensores, no he entendido nada O sea, han hecho cosas lógicas que esperaba Como que vinieran primero por CCTV y tal y cual No han llegado nunca Ha empezado el tío a rotar cuando ya quedaban Pues creo que igual 15 segundos Que te quedaban 7 segundos y medio para poder... Eh, tal, pero bueno, venga ¿Te gustaría jugar con The Gold Renews? No, la verdad que no Gente, ¿por qué crees que The Gold Renews nunca es invitado a nada? Pregunta seria Acabo de caer, eh, no, no No es algo que me haya pensado, no, no ¿Por qué crees que nunca le invitan a nada? Mismo sitio Tío Voy a hacer una cosa Eh... Por ejemplo, que estuvieran dos personas en punto Me hace indicar que estaban todos fuera O igual... Es que saben de donde estaban la gente Porque solo he visto al Wamai y al Smoke Vale... Ahí va, justo me tengo aquí Vale, ese me va a impedir todo Hmm... vale Bueno, cura a mi compi y no me va la suficiente yo creo Espera, que si ¿Puedes fracar por la puerta y obtener eléctricidad? Son dos, eh ¿Inside? ¿Inside, chicos? Venga, venga, venga Un MP A mí, a mí, a mí Chanka Just plan, chicos Just plan Ok, ok Sí, sí No peques, ok, Ana? No peques Ivana, Ivana ¿Tienes defuso, plant? No me cagues esto, por favor Just plant, just plant No puedo volver aquí porque el team me tiene ahí A puta arriba aunque vendrá agachado Gracias, hombre Vale, como esto van a liarlo, por si acaso lo que voy a hacer es asegurarme, ¿vale? Vale, muy bien, amigos Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, si lees que yo lo vea un enfado Esa es, muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Sí Lo he dicho, no hacen nada lógico en las partidas estas, eh En estos rangos, así Hasta que... Te digo, al menos una cosa, digo Eh, están dando información Sí, sí Ok Que eso ya es un lograzo, vaya Pero un logro muy grande, tú Y no sabes lo complicado que es el estar jugando, el puseando en ese momento Y tienes que ir dando la info, ¿sabes? Porque tengo el botón puesto en el micrófono mientras les hablo O sea, para hablarles ¿Qué pasa? No tengo que impuesto la mano para disparar Lo he dicho, gente, hasta que no estemos en Platino 2 Va a ser todo el rato rusear, eh Vaya tela Ahora te digo, gracias a la Iana, aunque no ha dicho info Eh, ha dado un ping ¿Sabes? Un pingueo amarillo Digo, vale Si ha dado un pingueo amarillo significa que hay alguien cerca Pero eso estaba primero holdeando Luego el tío se ha pirado Digo, perfecto, tío En el momento que me he cargado al... No sé quién era El primero, el Jager creo que era No, no lo sé Y luego me he cargado el que estaba en la rotación de bombas O sea, entre bomba y otra En el conector De hecho ya está Y la Ivana, Ivana por la baja Digo, Ivana Digo, me cago en todo Ivana Por tu padre Digo, esta etiqueta No sé cómo decirle Digo, planta Estaba ya no sé, digo Estaba yo sentado Eh, porque se ve que tiene una persona aquí a la izquierda Digo, vale, no me puedo mover Porque el tío me dice Si me está apuntando, muero ¿Vale? Porque solamente al... Al ir a levantarme y ya estoy muerto Uf, y la Ivana ahí... Le he dicho, no, no, no Digo, Ivana Me ha visto el... Literalmente, gente Me ha visto el... La forma de... El plan Ivana Ha hecho eso, sorry, sorry Para que te parezca Vale, gente A ver si no nos quemamos alguna trampa por aquí También tengo una cosa Como haciendo para que ahora mismo en el chat Si el equipo... O sea, el... A lo mejor ahí mucho la... El equipo, eh Al menos aquí hablan Hablan Que ya es algo, ¿sabes? Madre de señor Y luego fíjate cómo se ve Que digo, va a venir uno por aquí por... Por... Por metales Digo, estaba apuntando arriba Digo, no, no Digo, voy a apuntar abajo porque va a venir agachado Justamente Un segundo más tarde, viene el tío Vale, a ver si nos sale aquí esto Qué pena, tío No Madre mía A ver si nos chufa He podido haber pasado cualquier cosa De hecho, lo más lógico es que hubiera muerto Pero como el tío está disparando justamente a donde yo es... Estaba con el eso, pero bueno Y gente, para esto él también te sirve el truquito que hice, ¿vale? Aquí hay un tío campeando Hola, buenas tardes Mira, hay un tío aquí No, está muy cerca de esto Voy a meter a jolgarles a ellos por aquí Vale ¡Babies clear! No sé cómo se va a sacar algo así ¿No te acuerdas? Un hombre está en el baño Ok Tenemos que poner la seguridad de que nadie de aquí No debería haber nadie Vale Esto para que esté la puerta Ahí está Lo tenemos Vale Info? Ok Banned en el... Banned en el baño 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 Se me ha quedado ahí a atrapar al puto min de cancer Vamos o tres patas No, creo que... He comes from main stairs Lo primero que hacer es aguantar aquí, ¿vale? Banned Ok Ok, bien Se han muerto... Se han muerto... Se han muerto... Yo he traído con Warden Así que solo tienes que huelgar el basto Vale, está bien, ok Ay, bueno Ah, que lo más suena Izquierda, derecha Derecha Vale, vamos a ir ¿Con qué vamos? Para finiquitar ya esto por fin Una taquillita, taquillita Nadie se cae a Guamai, estoy por cogerme yo un Guamai O vamos con un pulso, gente Nos quedamos en CCTV, ¿vale? Vale, perfecto, un mute, ¿veis? Un equipo, bueno, a ver, faltaría un mute O sea, un ADS de Jager O un de Magneto de Guamai, pero Está bien, he hecho ok, ¿vale? No pido más, el equipo habla de vez en cuando Habla, está muy bien, me gusta, me gusta, a like it Me gusta, ¿vale? Ojalá sea todo así A nivel de hablar No es que te digan muchas cosas, pero Está bien, está bien, lo suficiente, lo justo Para que tú ya sepas lo que tienes que hacer Si lo matan desde donde has ido Perfecto, ay, aleluya, la verdad, aleluya Vale, refuerzo por aquí Y me voy para allá, ¿vale? Para matar dronesitos y todo eso Estamos a la zona de taquillas Vale, bien, no me jodas eso No tengo silenciadores Aquí sí, ¿no? Sí, vale Vamos a reforzar Vamos a reforzar Tenemos que reforzar todo esto Venga, más, vamos, vamos Eh, se va a quedar el gollo para allí en... En CCTV Reforzamos uno más y ya está No, a ver, he reforzado yo más que otro Joder Eh, no sé si quedarme aquí ¿Me ha apretado el gollo? Ha apretado aquí un gollo, no sé dónde No lo mates Drones Hemos encontrado tres ¿Vamos a reforzar esto? Vale, sí, mejor ¿Qué buena? Kujab Una otra, es un Rappling, ok? Oh! Es un Blackbird Es un Blackbird Ey, ahí está abierto Estamos seguros en principio todos que me debía cubrir eso Esa que me lo carga, veis gente Va a tirar en principio la granada aquí, no? Si Oh! Ok, ok! Que pena tío, este tío estaba abajo tío Ya, ya! Ah! Había visto el Rappling abajo, tío Ha vuelto a subir el imbécil, coño Que pena No, 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 no te ocurre Nah, el Blackbird, en fin, cositas Me doy el pasillo Eso, que he visto uno abajo y el Blackbird ha bajado A saber para qué y ha vuelto a subir rápidamente Por eso he dicho, vale, el Blackbird se ha pirado ahí Me habré ido a otro sitio porque sabe que hay, bueno Pues no está haciendo una mierda ahí Bueno, se ha llevado a un y al final dos conmigo, tres al final Uh! Nice! Yo mire oro O sea, yo mido 90 O hay eso janabal It's running It's running hallways One and b or one and ninety Se ha hecho a 5 Se ha hecho al final Mira, mira, mira como apunta al suelo Se ha hecho a 5 de pereza al final el Blackbeard Se, 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 se Se, se, se Apuntando al suelo nos ha matado a todos Vale, gente, vamos a Finiquitar esto, que pena, tío, te lo juro Ha sido por ver al Blackbeard abajo del todo Que yo creo que era él, igual no era Es que dudo que no fuera el Blackbeard, que estaba abajo del todo Digo, vale, se ha bajado, obtener perfecta Digo, uno holdeando, que era, no Pensaba que esa era la que estaba droneando La he matado, y luego he visto al Flores, creo que era droneando A otro más droneando, digo, ya está, digo, otra que Fácil, digo, esto ha visto ahí el Puto Blackbeard de los cojones, tío Vale, vamos a ir, mismo sitio Pulse, me van a tirar muchas mierdas, pero bueno Happen, si entiendo I got, bueno, pero a ver I got 90, significa que yo tengo 90 Yo quería decirle que yo estoy mirando Yo, I look, yo estoy viendo, ¿sabes? Claro, yo O sea, sé que sí, puedo decir ahí got En plan, yo tengo tal, pero quiero decirle que yo Miro, que yo estoy mirando tal Yo miraría Esto todo estoy haciendo en directo, acabando en directo Estas cositas Vale, vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Va a cogerse Bueno, mira, más de la cosa Va a cogerse un Blackbeard Ay, me podría haber cogido otro personaje, tío Vale, voy a malgastar un C4, gente Pero bueno Voy a malgastar un C4, la verdad ¿Cuántos drones tenemos rotos? Ninguno Uno Qué pena, tío Qué pena Vale, ya sé lo que voy a hacer Voy a follarme ese Blackbeard Lo malo es que Solamente hay un drone roto, tío Vale, dos Mira lo otro, madre hija puta Qué ratón, perro Vamos a quedar aquí Tenemos que cazar a los ¿Warden, has tu Contexto? ¿Contexto? ¿Contexto? ¿Me agarras siempre texto? Sí Contexto Ah, contacto Contexto Todo el águero es C4 ¿Alguien? ¿No? ¿Alguien? 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 Aúhhh, f***, sorry Me abrigo y Jesús Tengo que seguirme Que no me quedan por aquí Vale Eso Menos mal que no he detonado ¿Eh? Ah ¿Cuál es el pin? No quiero venir Oh, en la verga ¿Qué cojones hacen Todos estos puntos aquí, tío? Véalo ¿Qué cojones hacen Todos esos otros ahí, tío? ¡Qué puto sin sentido, tío! ¡Qué puto sin sentido, loco! ¿Un otro lado en el balcón? ¿Pin? ¿Y si es running? ¿Si se repeló o...? No, 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 no se repeló Oh Oh, ok Me tengo que pillar, me tengo que pillar de aquí ¿Mais? ¡Mais! Si es verdad, creo que Ok Ok, y soy yo, el último ¿Pin? ¿Pin? Let's be firing me Me reviento Me reviento, diente Vale, amigo Bueno Tan cerca estaba como para quitarme esa vida, gente Vale, sí, sí Muy bueno, amigo Grande, grande, manito Let's go, let's go, let's go Ganadito Aquí lo han liado Se ha muerto el Blackbeard Se ha comido mohones Literal, eh Ha sido morir el Blackbeard Ya está, no puede hacer nada más Lo anterior lo han ganado Por el puto Blackbeard de los huevos Bueno, amigos ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo